¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Meli Florian y es un honor otra vez estar con ustedes. Estoy muy emocionada porque ustedes saben lo que a mí me encanta hacer este tipo de entrevistas a ministros, a personas que con el arte que Dios les ha dado, ellos pueden hablar del amor de Cristo y hoy estoy muy emocionada de presentarles a dos personas que representan a una banda que es enorme por ahí, viéndolos en su Instagram, en YouTube, podemos ver que son muchos en la banda, pero hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Carlos y Andrés de Mosaic. Así que chicos, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, Meli, ¿cómo está? Gracias a Dios, todo muy bien, feliz de tenerlos con nosotros. Hemos escuchado su música, pero no es lo mismo platicar con ustedes, platicar un poquito de este nuevo álbum que yo creo que muchas personas lo estaban esperando y por fin llegó el álbum en español. Primero quiero preguntarles qué significa el nombre de la banda. Yo sé que tiene un significado en español y lo sabemos en el diccionario, pero para ustedes como banda, ¿qué significa el nombre de ustedes? Bueno, Mosaic en español es un mosaico y un mosaico o Moses representa quién nosotros somos como agrupación, como grupo, como iglesia. Un mosaic son piezas de cristal que si estuvieran solas, ellas en su propia cuenta estarían una pieza que tú tirarías a la basura. No aguardarías, no pensarías que tienen ningún valor y no adquiere valor o no tiene valor hasta que se junta y empiece a unirse a otras piezas que están tan bien rotas, que eso somos nosotros. Yo, mi vida, mi imperfecta vida, yo la traigo y la uno a Andrés y la uno a nuestro equipo. Y cuando nos juntamos, creamos esta pieza de arte que la única manera de explicarla es que la luz de Jesús cuando la atraviesa hace que brillemos y hace que sea una pieza realmente hermosa, no solo para nosotros, sino para el mundo, para la gente que ve la pieza de arte, la gente que puede ver el Mosé. Y qué precioso. Fíjense que precisamente hoy estamos hablando de la fe y yo creo que es eso. El mosaico en español es eso, que a través de la fe en Cristo nosotros podemos ver una obra de arte. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué proceso de fe han vivido en este tiempo de la grabación, de la edición, de la composición de este álbum Ser Humano? Eso es interesante pregunta porque yo creo que este pasado ya año y medio ha sido uno de fe, donde tenemos que depender de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos tanta incertidumbre. No sabemos cómo va a surgir el próximo año, tú sabes qué nos espera en esta pandemia y todas las incertidumbres que tenemos ahora mismo. Así que no nos queda de otra sino movernos en fe, sino seguir creando y seguir buscando formas de innovar sin saber exactamente cómo eso se va a ver. Así que para nosotros decidimos aprovechar, una de las cosas que hemos decidido hacer durante este tiempo, además de escribir música nueva, es también tomar nuestra música, alguna de las músicas que teníamos en nuestro pasado disco y traducirlo en español y formar el disco de Ser Humano. Y esto fue algo bien natural para nosotros porque ya tenemos muchos hispanoparlantes en el grupo. Yo siendo de Puerto Rico y Carlos siendo de Puerto Rico, tenemos muchas personas desde México y de Guatemala y de El Salvador que son parte de nuestro equipo. Y todo este proceso ha sido un proceso de fe porque no sabemos exactamente cómo va a surgir. No sabemos si vamos a poder tocarlo en vivo o no. No sabemos si el internet va a existir en el futuro. No, estoy exagerando. Pero no sabemos cómo eso se va a ver. Así que para nosotros en este año en particular hemos visto la fe en simplemente no detenernos, no dejar de crear, no dejar de movernos. Porque si hay algo que ha sido difícil en toda esta pandemia es que hemos visto que muchas personas, y se entiende, pero muchas personas nos hemos paralizado. Hemos dejado de crear, hemos dejado de buscar formas de innovar. Y estamos como que esperando. Y para nosotros, bajo el liderazgo de Pastor Irwin y de Pastor Mariah, ellos no son el tipo de personas que les gusta simplemente esperar a que le digan para moverse. Ellos vamos a seguir moviéndonos hasta que nos enfrentemos a un obstáculo. Y cuando nos enfrentemos al obstáculo, pues construimos algo y le pasamos por encima o lo esquivamos por el lado, como sea. Pero para nosotros esa fe se ha visto así. Simplemente no dejar de crear, no dejar de soñar, no dejar de imaginar y seguir moviéndonos así. Me encanta. Y mientras escuchaba el álbum completito, me llama la atención que aunque ustedes quieran resaltar esa parte, porque se suele hablar de lo negativo del ser humano, ¿verdad? Que somos pecadores, lo sabemos. Lastimosamente después del pecado, de la apertura que se le dio al pecado en el huerto del Edén, ¿verdad? Todos somos pecadores. A partir de eso, todos somos pecadores. El detalle es que se nos olvida que también somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, de Dios. Así que este álbum, para ustedes, en cada letra yo me podía dar cuenta cómo reflejan a Cristo y cómo es Cristo céntrico. Podemos pensar, ok, estamos hablando del ser humano y específicamente así se llama la canción, el álbum, perdón. Pero nos damos cuenta y eso es lo que quiero que ustedes me hablen un poquito. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que el álbum debe llamarse ser humano, pero deben hablar de Cristo, que es el centro de nuestra existencia? Ya, yo creo que está súper buena la pregunta. Yo creo que es una cuestión de reflejar a Jesús en nuestras vidas. Dios, la idea de ser un, escribir canciones, escribir música que sea cristocéntrica, no significa que no vamos a hablar de la humanidad, porque donde tú ves a Jesús reflejado con mayor facilidad es en nosotros, en nosotros como seres humanos. Tú lo decías súper bien, nosotros yo creo que tenemos una tendencia muchas veces de hablar solamente del aspecto negativo de lo que no podemos lograr hacer como ser humano. Pero Dios nos creó a su imagen y Dios respiró sobre nosotros su intención, su espíritu, el mismo espíritu que le mandó a Jesús sobre la muerte, el mismo espíritu que él respiró sobre nosotros. Y nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder crear un mejor futuro, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de traer esperanza, especialmente en momentos como en los que estamos. Y yo creo que cuando escuchan el álbum, cuando escuchan las canciones, se van a dar cuenta que cada canción tiene un poco de esto. Especialmente una de las canciones que fue la que más motivó el nombre del disco, se llama Fuente. Y el coro de la canción de Fuente dice, es interesante porque eres tú, soy yo como ser humano cantándole a Dios, diciéndole a Dios cosas que Él ya ha declarado sobre nosotros. Que normalmente no es la forma, normalmente cuando le cantamos a Dios es como que, you know, te necesito, te necesito, que yo he estado ahí mil veces y también tenemos canciones que son así. Pero muchas de las canciones en este álbum están afirmando verdades que nosotros queremos reafirmar en nuestra vida. Verdades que dicen que nosotros somos amados, que somos escogidos, que somos buenos, que Él nos ama, que Él nos mira, que nosotros también como seres humanos tenemos la capacidad de crear cosas buenas y de ser parte de los que expandimos, expandemos el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús a las personas que están alrededor de nosotros. Que no termina con nosotros todo lo bueno y todas las cosas increíbles que Él tiene para nosotros. No terminan con nosotros, sino que nosotros somos un conducto para que las demás personas también puedan experimentar, los demás humanos que hay en este planeta puedan experimentar también el amor de Jesús. Qué precioso. ¿Saben qué? Precisamente estaba aprendiendo con mi bebé de tres años, dos meses. Y estamos aprendiendo específicamente de ese principio y de todas las veces que Dios decía, esto es bueno, esto es bueno. Y veía a Dios que esto era bueno. Pero dice que al final hace al ser humano, al hombre específicamente del polvo, luego hace a la mujer, pero lo hermoso es que Dios sabía que algo faltaba antes de hacer al ser humano. Y esto me encanta porque entonces entendemos que no es de nosotros, no es lo bueno que nosotros podamos ser, sino lo bueno que Jesús, que Dios en este momento, que Dios creó. Así que ahora, mi pregunta, yo sé que todas las canciones, ustedes las cantan y les gustan seguramente, pero mi pregunta es, a ustedes, a Carlos y a Andrés, ¿cuál es la canción que más ustedes dicen, ay mira Meli, esta canción yo la canto, la canto, la canto y la canto? Y no dejo de cantarla. ¿Cuál es la canción del álbum que ustedes pueden decir con la que Dios les ha hablado? Creo que hay diferentes etapas, pero si me pudieran mencionar una, ¿cuál sería? Yo diría que la canción para mí, la de sueños, que simplemente dice, Cristo, doy gracias, me tomas tal y como soy, es tan sencillo, es tan simple, pero yo he encontrado, especialmente durante esta temporada de mi vida, tener una postura de gratitud en todo, tú sabes, protege mi corazón, protege mi mente, protege mi alma, protege mi familia, siempre cuando estamos fundamentados en gratitud, en nada de lo que tengo Dios, lo merezco, todo lo que me has dado es un regalo y todo lo que me has dado es una muestra de tu amor, aún dentro de una pandemia global, ¿entiendes? Mi esposo y yo a veces tomamos el tiempo para caminar junto con nuestro bebé por el vecindario y lo que hacemos es dar gracias y pensamos en cosas por el cual estamos agradecidos. Esa canción, tú sabes, resuena mucho conmigo ahora mismo y es algo que creo que nuestra generación necesita, no olvidarnos de tener una perspectiva de gratitud siempre, no importando la situación. Me encanta. ¿Otra canción que quieran compartir por ahí? Para mí, para mí, mi canción favorita en el álbum, hay muchas canciones que es interesante porque al traducir las canciones, como que las canciones, la manera en que conectan con nosotros es diferente y hay una, la canción se llama Nunca me falla, fue el primer single que lanzamos de este álbum que tuvimos el privilegio y el honor de poder hacerlo con Marco Sweet. Yo creo que esta canción en inglés nos gustaba mucho, pero al traducirla a español como que tomó, le tomó como que una profundidad diferente y el hecho de traer a una persona como Marco Sweet, que tiene una trayectoria increíble, que tiene un historial increíble, escucharlo a él específicamente cantando esta canción que nosotros escribimos y decir esta declaración de decir como que Dios, tú nunca me fallas, nunca me fallas y nunca lo vas a hacer. Para mí tiene algo bien, tiene una profundidad y es bien especial porque como que te hace pensar, conectado a lo que Andrés hablaba de gratitud, como que te hace pensar en todos los momentos cuando miras hacia atrás, momentos de los que aunque te sentiste solo, puedes ver que Dios estaba ahí contigo y sabes que si él estuvo contigo en esos momentos en el pasado, de igual manera va a estar contigo hoy, de igual manera va a estar contigo en el futuro, que nunca nos va a dejar y siempre va a estar con nosotros, para mí es algo siempre, siempre que la canto, siempre me conmueve, siempre la escucho y quiero, quiero, siempre que voy a empezar a llorar, como que me siento bien emotivo porque de verdad, de verdad que es una verdad súper, súper hermosa y de confiar, también de confiar en Dios, de saber que no importa en dónde estemos y en la aventura en la que no estemos lanzando en nuestras vidas y los retos nuevos y los proyectos de fe nuevo que podamos estar lanzando en nuestra vida, Dios va a estar ahí con nosotros y podremos fallar nosotros y podremos ir las cosas mal, pero eso no significa que Dios no nos va a fallar. Amén, amén. Dios nunca nos va a fallar. Y algo en lo que me he estado, Dios ha estado confrontando mucho mi corazón y con esto me gustaría terminar y que ustedes puedan dejar un mensaje, chicos, es acerca de entender que vamos a una eternidad, que nosotros, ok, sí, somos seres humanos, de carne de hueso, tenemos emociones, hay debilidad, pero vamos a una eternidad y esa eternidad nos tiene que llevar a querer vivir en gratitud, a reconocer que todo viene de él y a entender que el ser humano fue creado para gloria de Dios, no para cumplir nuestros sueños y metas, sino para la gloria de Dios. Así que, chicos, ¿qué les parece si terminamos pues invitando a las personas que nos están viendo a través de Canal 27 a poder escuchar el álbum completo en todas las plataformas digitales? ¿Nos hacen la invitación, por favor? Claro que sí. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, gracias por tenernos en el día de hoy. Somos Mosaic MC desde aquí, desde Los Ángeles, y estamos lanzando nuestro primer disco completamente en español, Ser Humano. Estamos súper orgullosos y súper contentos y esperamos que estas canciones sean de bendición para su vida, que las canciones le hablen, nos ayude a moverse, a acercarse a Dios y que sea de muchísima bendición e inspiración a todas las personas que las escuchen. Gracias por tenernos en el día de hoy. Gracias a ustedes, chicos, Carlos, Andrés, gracias por su tiempo, gracias por estar ahí listos, porque yo sé que están en una agenda bastante apretadita con más entrevistas, pero les mandamos un fuerte abrazo y en lo personal, como Melissa, les doy gracias por hacer este álbum, por dejarse utilizar por Dios y por reconocer quién es Cristo en el ser humano. Así que muchas gracias. ¿Quisieras agregar algo más, Andrés? Gracias por tenernos. Un placer, ¿verdad? Estamos súper emocionados por hacer esto y me encantó su pregunta y su perspectiva y tienes un espíritu, ¿cómo se dice? hospitable, de hospitalidad, como que bien, nos hace sentir muy bienvenidos, así que muchas gracias. Gracias. ¡Qué privilegio! Así que les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Igual. Igual a toda su familia. Igual a toda su familia. Igual a toda su familia. Nosotros seguimos aquí en Canal 27, Buenas Nuevas de Esperanza. No se pierdan esta música. Creo que cada música, cada letra de canción nos lleva a inspirarnos en quién es Cristo. No nosotros, sino en quién es Cristo. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.